En NettoFone creemos que una comunicación de calidad es esencial para el éxito de cualquier empresa. Por eso ofrecemos una solución completa de comunicación para empresas con grabación de llamadas, multidispositivo, colas de llamadas, con un panel de gestión, videoconferencias seguras, integrado con Microsoft Teams y mucho más. Es un sistema de telefonía integrado con una centralita virtual en la nube que permite hacer y recibir llamadas a través de Internet y gestionar todo el flujo de llamadas desde un panel de gestión. NettoFone Huddle es la plataforma de videoconferencias seguras para reuniones virtuales con funciones como compartir pantalla, vídeos de YouTube, chat, control de audio, vídeo y mucho más. La solución integrada de llamadas de NettoFone en Microsoft Teams ofrece a las empresas todo lo que necesitan en un solo entorno de trabajo. Digitaliza tu empresa y sube tus comunicaciones a la nube. ¡Poja! Digitaliza tu empresa y sube tus comunicaciones a la diأن Hostnia poruarios atribuyo con USDT y sube tus comunicaciones a las que impacien Houden en London Generaliza tu empresa y sube tus bunu muertas. así que viajando y sube los números que usaron dentro de una instancia. Y sube tus datos que lo pueden aplicar